Gracias a esta compañía tan distinguida. Vamos feliz, nos vamos muy felices, contentos a Santiago. De ahí nos vamos a la actividad de Chancó, estamos recorriendo el país. Nos vamos felices, porque la verdad la cosa es que el cariño al público por su amor fue impresionante. Junto a mi hijo allí, nos pasamos muy bien en el escenario, compartiéndonos dos, entregando lo mejor de la música ranchera a la batería en tu boca. ¿Será antes la recepción del público? De verdad que sí, pero nunca tanto. La verdad es que se sobrepasó el cariño al público y por eso lo vivimos con él hasta el último momento. Nos vamos muy felices por todo. ¿Cómo sobrevivieron estos 36 años de carrera aquí hoy? Es que este aula lleva 36 años de carrera, con una cantidad de discos sobre los 2 millones de copias mandíos. El primer disco de diamante que se entrega en Chile, pero yo creo que no sé que esta año que ha estado ahora, ella me lo entregó en el programa de la televisión nacional. Y desde ahí que estamos ascendiendo, sobrepasamos los 2 millones de copias este minuto. Hoy día he grabado un disco con mi hijo, que es mi hijo menor, y él es el águila real. Hoy día él me acompaña en los escenarios, en el ruido, y también debuta justo contigo para todo el público en Chile. ¿Tienes ganas de la iniciativa que se dedica una noche a la panchera a la festiva? Yo creo que es fantástico. Y por eso que estaba recién diciendo en los otros medios que por qué Chile y Seón no lleva la música panchera nacional a la festiva de Viña del Mar. Yo estoy muy incustado con ese medio porque me ha hecho el quito por todos los medios. Hace dos años que estamos peleando para que la música panchera nacional pince el escenario de Viña del Mar. Pero no sé cuál es el motivo nacional de Hernández, que se lo mando a decir aquí con toda la prensa. Nos gustaría que nos diera un comunicado a Chile entero porque lo está pidiendo. ¿Qué le pasa a él? ¿Por qué él no quiere, en lo personal, tener la música ranchera nacional en Viña del Mar? Es lo único que me falta, estar en Viña del Mar. Yo estaba en la Quinta, ¿verdad? Estaba cuando decía el Festival de la Cebolla. Y en tres festivales regionales, en la alcaldesa, también he participado ahí, y me echáis un premio. Pero no estaba en el festival mismo de Viña del Mar. Y eso es lo que estoy pidiendo. Que la llanera afrontara con la trayectoria y la carrera que tenemos. Hayendo sido premiado por Estados Unidos dos veces, abriendo. Hayan estado ustedes tres veces en el Festival de Guasolme con el más alto rating. Y haber recibido el único disco de diamante en la historia de este país, no lo tiene nadie. No ven por qué no podemos estar en Viña del Mar. No sé ustedes cómo me dicen, ¿qué les parece? ¿Cómo fue esa sensación de cumplir los 30 años de la cárcel de Alparaíso? ¿Celebrar los 30 años? Sí, visité 12 cárceles en mi país. Llevé el show gratis a todos los enfermos. También cárceles de mujeres. Y de verdad que me sentí muy cómodo. Porque esa gente está muy abandonada. Y por la iniciativa propia y por mi productora, le hemos estado llevando el show gratis a todas las cárceles del país. Sí, bueno, ¿cuál es la sensación de estar cerca de seguir? Bueno, feliz de estar cerca de mi bae, en el escenario. Uno de los artistas más famosos de este país. Se orgulloso. Y también precioso de estar ahí. Mucha gente. La gente también linda. Muchas felicidades de Portugal. Bueno, un abrazo lindo para toda la gente de acá, por favor. Por ustedes mismos de estar acá, comiendo esto. Qué mal, por si es feliz, muy feliz de estar aquí. ¿Usted partió con el réforma del Río? Sí, le partió en el 86, no lo he dado para mí un día. Le va a haber 17 años con el Río Michel. Y de ahí le partió muy buena suerte. Se vieron muy pobres. Hoy día le doy la gracia de la vida muy bien. Y bueno, a mí mismo he tenido, no es cierto, la fuerza. Ya me caí muchas veces en el ganado. Y de haber logrado todo lo que es la vida quise. Y ahorita va a ser. Acabamos de sacar un disco con mi hijo, como se lo hacía anteriormente. En la vida real, en un mano a mano, con Larrero Frontera, acá en la puerta. Y saqué cinco producciones más, que están ya en el mercado de México. Obviamente nos viene y gira para Argentina. Estamos proyectándonos para México. Y sacando dos producciones más bajo Tequila. Un saludo a la comunidad de Puerto Monttomón, por favor. Bueno, un saludo grande, tremendo para toda, toda la ciudad de Puerto Monttomón. Les doy las infinitas gracias por todo a mi hijo. Que se han cortado un 7 esta noche, nos han brindado un cariño tremendamente importante. Nos vamos felices. Ojalá que algún día volvamos a cantar a la Porttomón. Y nos damos feliz como hoy día. Así con cariño. Para todos y cada uno que han terminado este programa. Y escuchando los radios. Un abrazo a la distancia. Un abrazo de mano a sus amigos. Los llaneros de frontera y el águila. Chao, chiquillos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.